En 2013 fuimos testigos de los sucesos que marcaron nuestras vidas. Eventos que nos pusieron a prueba. Lo peor que les pasa a la gente es la incertidumbre. Que nos dividieron. Venezuela está en dos partes. Que nos unieron. Estamos muy preocupados, nerviosos. Pero no importa cuán grande sea la historia. ¡Argentina! Estamos en la Plaza de San Pedro. ¿Qué tan controversial o desgarradora? ¿Ustedes tuvieron algo que ver con los crímenes? CNN está comprometido a cubrir las noticias que más te afectan. En 2013 te mantuvimos informado. Te hicimos parte de los eventos más importantes. ¡Somos CNN! En 2014 sigue con nosotros. Tenemos la infraestructura necesaria para poder llevar la mejor cobertura. Un por la Copa del Mundo de Brasil 2014. ¡Viva la Noticia! 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 ¡Gracias!